Cayetano Rivera, arropado por Eva González, en su primera corrida goyesca tras ser padre. Cayetano Rivera, 41, ha vuelto este sábado a los ruedos tras 20 días alejado de ellos. Una fractura de dos costillas había obligado al diestro a suspender algunos festejos y este fin de semana ha regresado por la puerta grande. El torero forma parte del cartel de la goyesca de Ronda, una plaza con la que, por cierto, guarda un estrechísimo vínculo familiar, pues su tío abuelo, Cayetano Ordóñez Araujo, niño de La Palma, y su abuelo Antonio Ordóñez, fueron empresarios de la misma, cargo que actualmente ejerce su hermano, Francisco Rivera Ordóñez. Ataviado de un traje goyesco de color azul turquesa, ha hecho aparición a primera hora de la tarde en un coche de caballos. Allí ha estado arropado por su esposa, Eva González, 37, quien no dejaba de aplaudir a Cayetano profundamente emocionada. No te pierdas la galería. Era la tarde del diestro y la modelo no quería perdérselo, pues era especial. Su primera goyesca como padre del hijo que ambos tienen en común por lo que no quería defraudar a nadie. Dicho y hecho. El diestro ha cortado dos orejas a su primer toro de la tarde y, posteriormente, ha brindado su faena al público. El último, en cambio, se lo ha brindado a su mozo de espadas, Ramiro Cura. Aunque él mismo ha asegurado a los medios que se había mareado tras las infiltraciones que se había realizado por su lesión, Cayetano confesaba estar pletórico, es una plaza muy especial para mí. Estoy feliz con el arranque. Sigo soñando. Y sin duda alguna, uno de los momentos más especiales ha sido cuando Remedios Amaya se ha arrancado a cantar. En imágenes los hermanos Rivera, presentes en la novillada de Ronda. Esta 17 edición reúne en un mismo cartel a Morante de la Puebla y el peruano Roca Rey, del que también se estará muy pendiente después de hacerse pública su amistad con Victoria Federica. Según han asegurado en Viva la Vida, había muchos aficionados en las inmediaciones esperando a entrar en la plaza este día soleado, entre los que destacaba la presencia de Ágata Ruiz de la Prada y su pareja, Luis Miguel Rodríguez, Vicky Martín Berrocal, el Marqués de Griñón y su esposa. Esther Doña, o Carmen Lomana. Y es que la Goyesca de Ronda es, sin duda alguna, una de las citas taurinas por excelencia de la temporada española que congrega a muchos rostros conocidos. Hasta tal punto que ni siquiera había ya entradas para disfrutar de su faena. Conoce más sobre los atractivos turísticos de Ronda en www.turismoderonda.esalmoadilla Ronda Infinita Volverás.